...de la primera mitad viene Sebastián Biafraq, ahora hacia el centro del autor de la anotación de la igualdad, Ciber Mercado repite para Biafraq, están saliendo pegados a la línea oriental, ahora si viene por el medio la recibe, el hombre dejando del área Valle, John Charria falta tiro libre, y desde ahí usted le vio muchos goles a Charria. Pero demasiado, desde ahí desde el otro lado, porque es un hombre que le pega bien con la izquierda, impresionante. Yo nunca supe, la verdad, y es más, voy a aprovechar algún día para preguntarle, es el derecho.